Hoy, en El Explicador, un descubrimiento accidental en Francia revela aspectos desconocidos de los ecosistemas marinos del pasado remoto. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo publicado en una revista de prestigio presenta el primer mapa de la distribución de la fuerza fuerte en el interior del protón. Este mapa podría ser crucial para el entendimiento profundo de la naturaleza de la materia y para el desarrollo de nueva tecnología fantástica. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.